Confeccionaremos un hermoso conjunto para niñas de 3 años Este hermoso conjunto Vamos a realizarlo guiándonos del patrón Ya tenemos previamente cortada la tela Son las piezas del short y para el top Vamos a utilizar tela en algodón Tenemos también acá la banda elástica Esta banda elástica tiene 42 cm de largo Y de ancho 2.5 cm Esto es para el pantalón o para el short en la parte superior La tela del short es rígida, no es stretch Y la del top si es de algodón es suave stretch Al final podremos visualizar con más detalle los patrones Acá tenemos el short, vamos a iniciar con la costura del short Encaramos las partes principales Buscamos la parte principal y la dejamos hacia adentro Y vamos a realizar costura por la parte curva Por la parte del tiro Por acá vamos a realizar costura recta Acompañado de overlock Por acá Muy bien, luego de realizar la costura Fíjense, dejamos un centímetro Y a partir de allí realizamos costura recta Luego overlock El paso siguiente es dejar nuevamente Las partes principales de cara Para realizar costura por laterales Y entre piernas Colocamos juntas las costuras de esta manera Y realizamos costura recta y overlock Muy bien, lista la costura Ya realizamos la costura por laterales y entre piernas Así En la parte superior realizamos un overlock Vamos a doblar Aproximadamente la misma distancia O el grosor de la elástica Vamos a cerrar los extremos de la elástica Luego de realizar esa costura Vamos a abrazar con el orillo Vamos a ir estirando Por todo el contorno De esta manera Abrazamos la elástica Y realizamos costura recta Sin pisar la elástica Lista la costura Fíjense Realizamos costura recta Sin pisar la elástica Así nos queda Luego de abrazarla Esta es la parte superior del short El paso siguiente Es colocarle un detalle adicional Acá tenemos este listón de tela El cual nos va a funcionar Como pasador De ancho Mide 3 centímetros Y de largo 17 centímetros Vamos a cortar 2 Uno para cada lateral Doblamos un centímetro de este lado Luego otro del otro lado A manera de bies Y abrazamos De esta manera Y realizamos costura Para colocar en ambos lados Como pasadores Podemos también cortar Y convertirlo en 2 pasadores Uno para cada lado Antes de colocar los pasadores Vamos a colocar Este cinto Vamos a colocarlo por acá Del grosor y largo De tu preferencia Para realizar un lazo En la parte delantera Realizamos una primera costura Por acá Por el lateral Luego abrazamos Y volvemos a realizar Una costura por acá Sobre esta costura Vamos a colocar El pasador Vamos a realizar Esa costura Lista la costura Fíjense como queda Colocamos el pasador Acá Y el cinto Fíjense Para realizar el cinturón Cortamos la tela Doblamos la mitad Realizamos costura Luego volteamos Y realizamos pespunte También realizamos La costura del ruedo Doblando un centímetro Luego otro centímetro Y realizamos costura recta Fíjense Que precioso Short Este outfit Lleva como complemento Un precioso top El cual Vamos a realizar A continuación Acá tenemos La tela previamente cortada Guiándonos del patrón Es una tela en algodón Súper suave Fresca Stretch Acá está Recuerden dejar La parte principal Hacia adentro Y realizamos costura De laterales Lista la costura Por los laterales Realizamos costura recta Y overlock El paso siguiente El paso siguiente Es colocar Un refuerzo Vamos a colocar Un refuerzo En la parte superior Para ello tenemos Por acá Una franja de tela Previamente cortada Vamos a colocarla Acá A manera de refuerzo Mide de largo 5 centímetros Y lo vamos a colocar Acá El mismo ancho De la parte superior Encaramos Las partes principales Así Parte principal Con la parte interna Vamos a realizar Una primera costura Recta Acá Para luego voltear Hacia acá Y volver a coser También tenemos La de la parte trasera Parte principal En la parte interna Realizamos primera costura Por acá Para luego voltear Volteamos hacia la parte principal Doblamos un centímetro Y volvemos a pasar costura Del otro lado Igual Muy bien Y lista la costura Acá está Realizamos primera costura En la parte interna Abrazamos El orillo De la parte superior Introducimos Medio centímetro Y realizamos costura recta Fíjense De esta manera Colocamos este refuerzo Para la parte delantera Y trasera Acá tenemos Esta franja de tela También Que nos va a funcionar Como tirantes Acá está Son dos Uno para cada lado Para ubicarla Vamos a extender La parte de la sisa De esta manera Y vamos a colocar Esta franja De tela Vamos a ubicar La parte principal Hacia la parte interna De la sisa Vamos a ubicar La mitad Así Realizamos un pequeño corte Un piquete Para identificar La mitad Y colocarlo Con la costura Del lateral Muy bien De esta manera Vamos a realizar Una primera costura recta Por acá Por toda la curva De la sisa Este mismo procedimiento Lo vamos a realizar En la otra sisa Ubicamos la franja De tela Por acá está Doblamos a la mitad Para realizar Una marca Un piquete Acá Y este piquete Lo vamos a ubicar Justo en la costura Del lateral Desde la parte interna Vamos a realizar Una primera costura recta Así Muy bien Luego de realizar Esta costura recta Desde la parte interna Nos queda así Ahora Vamos a doblar Hacia afuera ¿Cómo lo realizamos? De esta manera Antes de doblar Hacia afuera Vamos a unir Los extremos En la parte superior Del tirante Acá está Vamos a unir Estos extremos Con costura recta Muy bien Luego de realizar Esa costura Cerrando Los extremos La parte superior Del tirante Ahora sí Vamos a abrazar El orillo Lo realizamos De esta manera Colocamos las costuras Hacia arriba Doblamos Abrazando el orillo Primero Un centímetro Y luego Otro centímetro Vamos a realizar Costura recta Por todo el contorno Del refuerzo Y tirante Hemos realizado De la costura recta Fíjense Cómo queda A manera de bíes Y continuamos Colocando De una vez El tirante Fíjense Qué bonito Queda En ambos lados Vamos a colocarle Un detalle Para allá Tenemos esta franja De tela Que hemos cortado Doblamos a la mitad Y realizamos Una curva En las puntas La cual hemos realizado Verlo por todo El contorno Del otro lado Igual Vamos a colocarlo En los tirantes Para ello Doblamos a la mitad Realizamos una marca Podemos planchar Muy bien Luego de tener esta marca Vamos a realizar Una puntada alta Para obtener unos ruches Luego de obtener Estos ruches Doblamos esta punta Y vamos a irlo colocando Hasta llegar Al otro extremo Del otro lado Igual Muy bien Hemos colocado El detalle En las mangas Fíjense Qué bonito Queda Es un faralao En ambos tirantes Muy bonito Muy original Muy fresco Para las chiquititas De la casa En la parte central Vamos a colocar Un aplique Que hemos realizado Previamente Para realizar Este aplique Dibujamos En el entretela Luego colocamos La tela Y con la misma Pega La adherimos Con la plancha Luego realizamos Costura Guiándonos De la figura Que realizamos Podemos realizar Cualquier tipo De figura Vamos a realizar Costura recta Por todo El contorno Para fijar Este precioso Detalle Luego en el ruedo Luego de realizar Un overlock Vamos a doblar Un centímetro O centímetro y medio Y realizamos Costura recta Muy bien Luego de realizar La costura recta Colocamos también El aplique Con costura recta Fíjense Qué bonito Queda este top Realizamos el ruedo Acá está Y este precioso top Va Con el short Fíjense Qué bonita combinación Qué precioso conjunto Para niñas de 3 años Ahora lo más importante Los patrones A continuación Te los explicamos Acá tenemos el patrón Ubicamos un pliego de papel Y trazamos los márgenes Para realizar este diseño Guíate de estas medidas Para niñas de 3 años Trazamos línea horizontal Línea vertical Colocando un punto En la unión De las dos líneas A partir de este punto Vamos a medir En la parte superior Primeramente 5 centímetros Y colocamos Un punto De este punto Medimos 18 centímetros Y colocamos Otro puntito Por acá De este punto Vamos a bajar Vamos a bajar El largo total 26 centímetros Colocando un puntito Por acá Desde el punto inicial Bajamos 21 centímetros Colocamos un punto Y trazamos línea curva Para el tiro Así Unimos con este punto Acá De la parte superior Luego De este punto Vamos a bajar 5 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 1 centímetro Colocando un punto Por acá Luego este punto Lo unimos con línea recta En esta parte Así Muy bien Vamos a obtener Esta figura De este punto En la parte inferior Vamos a trazar Línea recta Uniendo con el punto Que tenemos por acá Vamos a cortar 4 piezas Parte trasera Parte delantera Es la cuarta parte De la medida Para la parte inferior Para tomar la medida Que vamos a utilizar Es 20.5 centímetros Para unir con este punto Muy bien Este va a ser La distancia Vamos a colocarle El centímetro Para la costura Y vamos a cortar 4 piezas Es la cuarta parte Este hermoso short Va en combinación Con el top También tenemos El top El patrón del top Por acá lo tenemos Continuando Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Vamos a colocar Un punto En la unión De las dos líneas De este punto Vamos a medir En la parte superior 8 centímetros Colocamos un puntito Por acá Muy bien Este punto Vamos a medir 5 centímetros Más Y colocamos Un puntito Por acá Para luego Bajar 6 centímetros Colocando un punto Por acá Y vamos a unir Estos dos puntos Con una línea curva De esta manera Vamos a obtener La sisa De este top Desde el punto inicial Vamos a bajar Largo total 14 centímetros Podemos colocarlo Más largo Si a su preferencia Hacia adentro Medimos 14 centímetros Más Trazamos línea recta Y vamos a unir Estos dos puntos Con línea recta De esta manera Por acá El doble de la tela Vamos a cortar Dos piezas Parte trasera Y parte delantera Para este precioso top Guiándote de este patrón Vamos a colocarle El centímetro Para la costura En la parte inferior Dejamos 2 centímetros Ustedes pueden Colocarlo más largo Si es su preferencia Y de esta manera Con este patrón Puedes realizar este precioso diseño Para niñas De 3 años Si les ha gustado No dejen de dejarnos sus comentarios Hasta el próximo video